Hola mis amores, bienvenidos a Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hoy tenemos con nosotros a Idania Vendez, un placer tenerte acá con nosotros en Cuba Debate. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ella nos viene a hablar de su último videoclip titulado Amor de Bolero. Dania, cuéntanos un poco de cómo surge la idea de este videoclip, por qué precisamente esta canción. Mira, esta es una canción, te cuento un poquito de dónde sale este tema. Es un tema compuesto por Alain Pérez y su papá, Gabriel Pérez, que es un binomio musical que a mí me encanta y siempre incluyo sus canciones en mi repertorio. Y fue parte del repertorio, valga la redundancia, del CD-DVD Idania Vendez, Más Allá del Club Social, que es el registro del concierto que estuve ofreciendo en el Cineteatro Yara hace algunos años y que esta producción, este soporte audiovisual, ganó el premio Cuba Disco el año pasado. La canción en sí a mí me encanta y Egren también coincidiría conmigo, que es mi casa discográfica, y tuvo mucho éxito cuando fue el primer sencillo que se lanzó de este live, de este DVD en vivo, y dijimos, mira, ha tenido súper buena acogida en el público y tenemos que hacer un videoclip y decidimos, tanto Egren como yo, que este era el tema indicado para realizar este videoclip. ¡Suscríbete al canal! ¿De qué habla este tema del amor, del desamor? ¿De qué habla? Es un tema que habla un poco de amor con desamor, es una canción bien bonita, y lo que más me gusta de todo es que el director del videoclip fue Yandro Tamayo, que es un director audiovisual de los mejores de nuestro país, y que yo hacía mucho tiempo tenía ese deseo de trabajar con él y pude lograrlo. En esta ocasión, él convocó a mi amigo Carlos Luis González, uno de los actores jóvenes también más representativos en la actualidad, y fue una grabación muy especial porque yo estaba ya a término en mi embarazo, de hecho mi hijo nació tres semanas después de grabar este video, yo tenía una panza enorme, casi no podía ni caminar, y fue un proceso bien, fue complicado por mi estado, pero que recuerdo con mucho cariño, porque es en el momento en que estaba ya casi a punto de nacer. La verdad es que la nostalgia es un bolero mal cantado, de madrugada después de darse unos tragos, y recordando algún amor que ya ha pasado. La verdad... Es un recuerdo, y además una de las escenas más bonitas del clip es al final, porque el clip en todo momento solamente estoy... O sea, no se muestra mi cuerpo, solo se muestra al final, y se descubre el estado de embarazo que yo tenía en ese momento. O sea, que mi embarazo formó parte de la dramaturgia del video. ¿Cómo está concebida la narrativa de este videoclip? ¿Cómo se cuenta la historia? Es una historia de una pareja, donde hay un poco de desacuerdos entre ellos, pero... y ella también... Es basado también en este tema de las redes sociales, que sabes que a veces estamos mucho tiempo pegados a los móviles, y ella estaba como un poco triste con esto, porque él siempre estaba... Y al final demuestra que aunque él estuviera todo el tiempo pegado al teléfono, también tenía tiempo para ella, y él la acaricia, y la mira con mucho amor, con mucho amor, pero si yo estoy aquí contigo, ¿sabes? Y es una historia bien bonita. La verdad es que esos amores son a veces olvidados en el trajín de este sextil tan ordinario, con que la vida pase el paso de los años. ¿Quiénes participan en la concepción y realización de este video? Bueno, y Andro Tamayo, que es el director del audiovisual, y el maquillaje de Aria y Regina, que es buenísima, que era obra de las personas que yo quería muchísimo trabajar con ellas, Carlos Luis González, el actor principal, solamente aparecemos Carlos Lujillo en escena, la producción de Cénea Veigas y la fotografía de David Cruz. ¿Qué efectos visuales apoyan en este narrativo? Es un video muy sencillo, de hecho era precisamente lo que yo deseaba, porque la canción en sí es muy sencilla, entonces no es un video... yo nunca lo imaginé con efectos visuales y cosas de ficción, ni nada por el estilo, y llegando también estaba en esa misma cuerda y nos pusimos de acuerdo enseguida en lo que queríamos, y es una cosa muy tranquila, en una casa muy bonita, antigua, hay momentos en que se ven los jardines de la casa, una historia bien sencilla, pero muy bonita, muy acorde a la canción. Y Dalia, ¿cuáles crees que sean las características de este clip? ¿Los diferencias de otro que has hecho en tu carrera? La diferencia es la sencillez con la que se trató todo, pienso que, aunque en realidad mi trabajo de visual casi siempre ha sido sobre las historias relajadas, tranquilas, no tengo por también el tipo de música que hago, pero este en especial tiene esta sencillez además, que es un video que es en blanco y negro, que me encanta también y le da también un poco este tono, como un tipo de años 50, y esa... por ahí va. La verdad es que de tu amor solo me queda este bolero, sentí ventana aparición en mi bohemia, de una florida juventud que ya se aleja. Pero... ¿Cómo se relaciona el video, la imagen como tal y el sonido? Es una imagen totalmente sobria, sobria, muy sobria. Por eso me remití a los años 50, porque además es una época que yo admiro mucho. Bueno, las personas que me conocen de cerca saben que yo disfruto mucho todo lo que tiene que ver con la década de los 50. De hecho, en mi casa está toda decorada con antigüedades de esa época. Y la casa que se buscó también es una casa antigua y todo el tiempo esta cosa blanquero también le da aquella cosa de vintage, que era lo que yo quería también transmitir con el video y por la canción. ¿Has hecho otros video click a las canciones de este disco o solo a este? No, solo a este. ¿Y tienes pensado en algún futuro próximo realizar otro o...? Sí, quiero hacer videos, pero bueno, ya que sean soportes que me acompañen mi próxima producción discográfica que todavía no te puedo adelantar mucho de ella, pero de esta producción no pienso hacerle más ningún video a otro tema. Hablamos que ahora mismo los audiovisuales, el video click, es muy importante a la hora de lanzar la imagen de un músico en el mercado. Cuéntame un poco qué importancia le concede Idaña Valdez a un video click. Todo, el video click, el soporto audiovisual en nuestros tiempos, al igual que las redes sociales, van de la mano. Ya la gente no se conforma solamente con escuchar, también quiere ver porque hay la posibilidad de ver. Entonces, mientras más audiovisuales uno pueda contar en su carrera, es un medio que uno puede utilizar para llegar a las personas que les gusta el trabajo que uno hace. ¿Y cuáles son las expectativas con este video? Bueno, este video la expectativa es que las personas que me siguen, que en mis redes sociales sobre todo, que puedan pasar por mi canal de YouTube, que lo vean, que comenten, que me dejen siempre sus comentarios para saber sus impresiones. Es muy importante también saber qué es lo que piensa el público, que lo siga uno de su trabajo, porque a veces uno piensa que no, pero incluso hasta los fans te dan un tip de algo. Y tú dices, ah, mira, es cierto, puedo hacer esto, te doy una idea. Y me gusta muchísimo saber lo que es la opinión de las personas que siguen mi trabajo. Me decías ahorita que ahora mismo estás concentrada en ser mamá, en disfrutar de tu bebé. Cuéntame un poco de esta experiencia, cómo yo vi Daniela Valdés en embarazo y ahora tener un bebé tan pequeño. Afortunadamente tuve un embarazo muy, muy, muy bueno. La verdad que la pasé muy bien, no tuve malestares en ningún momento. De hecho, estaba embarazada y no lo sabía, porque no tenía ningún síntoma. Y el nacimiento de Valentino ha sido la felicidad, tanto para Leo como para mí, para toda nuestra familia. Ha sido alegría, es un bebé hermoso, precioso. No es porque sea mío, pero es un bebé muy bonito. Es un niño muy alegre, es un bebé feliz, que fue muy esperado, muy deseado y hecho con mucho amor. Eso es lo importante. Y Dan, ¿y a tus redes sociales para que todo el que quiera saber de tu trabajo pueda seguirte? Pueden seguirme en Instagram, y Danita Valdés, y también en Facebook y en mi canal de YouTube. Todos, y Dania Valdés. Ahí están todos los videos que has hecho, toda la música. Bueno, ya saben, y Dania, gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes nos vemos la próxima semana aquí en Zona de Arte.